Buenos días amigos de la pintura abstracta. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos... Ah, este no, este no, me he equivocado. Bueno, aquí tenemos un cuadro figurativo, una representación de la realidad que yo pinté en el año 2006. Está firmado como Namón F. Todavía yo no firmaba como palmeral. Y como veis, que ahora lo mostraré, está hecho a espalda. Con las teorías del color. En la sombra, siempre en una sombra fría, en la sombra, que bien sabe, es el Maestro Montero, que tiene un canal en YouTube. Sabe más que yo de pintura. En toda sombra, hay azul. Y si en el color, hubiera un rojo, una tonalidad roja, habría que poner rojo, azul, más el complementario del rojo, que es el verde. Entonces, con mucha sabiduría, hay que darle la teoría. Pero yo no estoy aquí para hablar hoy de la teoría del color. Lo que quiero es que veáis, es que yo, antes de pintar abstracto, ya pintaba figuración. Todos los pintores reconocemos que no se puede empezar por el abstracto. Os he mostrado la marina de la barca, para que veáis que yo, antes hacía figuración. Lo he dicho muchas veces, no debe de empezar el pintor por abstracto, directamente. Hay que conocer la teoría de los colores. Y después la abstracto, como he comentado, es un arte libre, pero de expresión, hay que saber, hay que dominarlo. Bueno, esto tiene una explicación. Y vamos a hacer, por ejemplo, amarillo aquí. Gracias. Bueno, el botón es difícil. Y además, sin ayuda, se quiere hacer un club grande. Así que es una opinión. Tiene que abrir un gran arma en el circuito Ter觀as. Les Sum��KY clave. Se recibe bien, gracias a todas lasquier вед masks que Mundial. Ha llegado. Lo he visto. Tiene que llegar una blanca. En el partido de Petrou Benaví. Uno, lo he visto. En la UNA. Gracias por ver el video. En este rojo, cuando le metes blanco, ya sale ananás. ¿Qué es el problema? No es el problema, es la facultad que tiene el blanco y el rosado. Ahora os voy a enseñar, os voy a enseñar el truco, esto no se lo digáis a nadie. Esto es una puntulina que se echa. Lo he hecho en el rojo porque tiene nada. Y ya se deja ahí que se seque. Lo he hecho. Lo he hecho. Estos son los colores primarios. Lo he hecho. 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 Se hace una mezcla de pincel, se hace una mezcla de pincel y pincel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, por hoy lo vamos a dejar así, que se vaya secando a ver que sacamos. Gracias. 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 Gracias.